Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos Sonia, Mario, Boris, Hugo. ¿Cómo va la semana? Espero que bien. Vamos bien. Excelente. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegro mucho de que, pues, en la parte laboral estemos bien, ¿verdad? Y siempre trabajando porque las cosas salgan y se vean mejor, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Muy bien. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? Vamos a esperar como siempre. No sé si alguien de la clase pasada tiene alguna duda o en la tarea. No sé cómo les fue. Me gustaría saber cómo les ha ido en esa parte. Lo único que vemos es que la mayoría de ejercicios que tú nos pones son más sencillos que las tareas. Las tareas a veces son más difíciles. Correcto. Acuérdense de que, vaya, los ejercicios que yo les estoy colocando ahorita. Básicamente, su forma de trabajo es afianzar bien el uso de la función. Cuando ustedes ya van a ver el video, porque el video es el que les va a dar las directrices para que ustedes puedan realizarlo. Ustedes deben de verlo a cabalidad. Y como les digo, esto es un aprendizaje asincrónico, ¿verdad? En donde nosotros lo que hacemos es proveerles a ustedes las suficientes herramientas para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios planteados. Yo, como les preguntaba anteriormente en los ejercicios, no tuve mayor respuesta de parte de ustedes, ¿verdad? Porque yo les preguntaba si hay alguna duda. Y pues fueron pocas, creo que escasamente una o dos en este grupo de lo que se vio la semana pasada. Uno o dos me preguntaron. Del grupo anterior sí hubieron cuatro o cinco preguntas de lo que se dio. Pero en consideración a eso, por eso les hago yo la invitación, ¿verdad? Que ustedes deben de ver el material primero. Luego entramos a esta clase en donde voy a hacer un refuerzo, ¿sí? Y esa es la temática de este curso. Ustedes realmente, realmente ustedes están acá en el curso desarrollando las diferentes actividades que están en la plataforma asincrónicamente. O sea, nadie les va a decir si ustedes entran 15 minutos o media hora o si se ocupan toda una tarde para desarrollar la clase. No, no se les va a discriminar eso, ¿verdad? La plataforma está diseñada para que usted al final de las cuatro semanas usted haya trabajado en la plataforma al menos 24 horas. Y nosotros estamos acá reforzando el contenido. Sí, reforzándolo. Sí entiendo un poco, Mario, que ya los ejercicios que se ven dentro de la plataforma son un poco más difíciles, pero yo también voy subiéndole el nivel a los ejercicios. Ahorita estamos viendo esta semana los de referencia y búsqueda. El siguiente, la siguiente semana ya esto se pone un poco más interesante. Solamente voy a tocar parte de la teoría y de ahí me voy a los ejercicios que voy a traer. ¿Verdad? No sé si ustedes se han fijado. La primera semana nos íbamos todos con la presentación y por último dejábamos la demostración y los ejercicios. Sí me estaban escuchando, ¿verdad? Sí. Ah, es que me pareció. Escuchamos. Ok, disculpen, es que me pareció el ícono como que me había, se me había cancelado el audio. Entonces, este, esta semana ya es diferente también. Bien, ahora traigo en la presentación los pasos y hago la demostración con ustedes. O sea, la relevancia que se va a manejar en esto es que usted vea la utilidad y usted lo aplique en el ejercicio. Pero igual, como les digo, ustedes lo van a resolver basados en el video que está en la plataforma. ¿Sí? Si ustedes me dicen, mire, profesor, pero deberíamos de ver los que están ahí, ¿verdad? Entonces, lo que sucedería es que habría doble interancia. Y tiene, eh, interancia, sí. Donde están viendo lo que se hace en el video y yo lo estoy resolviendo también. Entonces, prácticamente ahí habría un poco de, de choque en el sentido en donde no habría mucho espacio para que ustedes vieran los videos. Y la intención es que ustedes lo hagan. Como les digo, es un, es una forma de estudio, ¿verdad? Como les decía, asincrónicamente. Lo que estamos haciendo en este momento es sincrónico. Porque ustedes se conectan conmigo, ¿verdad? Para desarrollar la presentación que yo les traigo con el tema que, que corresponde al día de hoy. Entonces, Mario, no sé si, ¿verdad? Por eso les digo, si hay alguna pregunta o hay alguna duda, pues me la pueden, este, hacer. Y yo con gusto, pues, les, les resuelvo. Pero por eso les digo, esta es la parte de inglés corporativo. Esta es la parte que le corresponde y que me corresponde a mí como tutor de estar con ustedes desarrollando la temática, ¿verdad? Y el, ese es el porcentaje que nos corresponde a nosotros. El otro porcentaje es el que ustedes tienen que colocar, el que ustedes deben de poner, ¿verdad? Que es el trabajo de las veinticuatro horas, ustedes solitos, y las dieciséis horas donde yo los voy a estar acompañando. Para hacer un total de cuarenta horas. No sé, Mario, si, este, ahora queda un poquito más claro. Por eso la, la implicación de los ejercicios. Sí, sí, sí queda claro, la verdad es que, y tal vez no basta solo con tu ayuda, sino que el caso mío, yo, hay veces tengo que pedirle soporte a mi hija y decirle, puta, mira, este ejercicio está mero difícil, me ayudas? Y lo voy resolviendo con ella, sí, paulatinamente, ¿verdad? Pero sí, prácticamente es, valga la redundancia, es práctica. Así es. Correcto, Mario. Entonces, como le digo, si usted tiene alguna duda sobre alguna parte del ejercicio, del por qué se pone así, o por qué estamos ocupando esta porción y no esta otra. O sea, algunas preguntas muy puntuales, yo les puedo servir de soporte. Ahora bien, como les hacía mención, en mi caso yo no tengo ningún problema en asistirlos fuera de esta hora. Si usted me dice, mire, usted tiene tiempito en tal momento, entonces yo lo puedo asesorar, verdad, ya sea a través de Gmail, a través de mi correo, verdad, yo le puedo proporcionar un enlace y lo podemos revisar. La idea, como les digo acá, es de que ustedes lo pongan en práctica, pero tienen que, está la parte de ustedes, verdad, el compromiso que ustedes tienen con inglés corporativo de revisar la plataforma, de ver los contenidos teóricos y prácticos, desarrollar los ejercicios y además realizar el laboratorio correspondiente. correspondiente, verdad, hoy, ya con hoy, ya tenemos dos, dos laboratorios en la semana, verdad, que ya deben de, que después de hoy, pues ya lo puede usted contestar sin ningún problema, verdad, entonces, eh, por esa razón es de que hacemos nosotros hincapié de que ustedes deben de estar ingresando a la plataforma, verdad. Como les digo, yo no tengo ningún problema, este, puedo atenderlos, verdad, en un momento fuera de la hora, ustedes solamente me escriben al grupo de WhatsApp y nosotros nos ponemos de acuerdo, pero la idea no es dejarlos solos, como usted dice, verdad, o sea, yo tengo mi participación, pero, eh, por eso trato de la manera de mantener contacto con ustedes para solventarles sus dudas, ok. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, y es que el objetivo de la lección es que al finalizar, ustedes comprendan la, la funcionalidad de buscar B, así se llama la función, cuando necesitemos encontrar elementos de una base de datos, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito ahí esto, eh, que también es muy importante que nosotros vayamos incursionando en el tema base de datos, fíjense bien a Excel, casi siempre, por no decirlo, toda la vida, se le ha hecho creer a la gente que es un, un programa gestor de base de datos, ¿sí? O un programa que administra, mejor dicho, base de datos, y realmente Excel no hace eso, Excel es una cuadrícula, es una hoja, eh, un programa que permite realizar cálculos matemáticos usando funciones y usando fórmulas, ¿sí? Entonces Excel no es un programa que, con el que se puedan trabajar las bases de datos, ¿sí? Pero está ese, no sé cómo llamarlo, ese punto en donde la gente le, le, lo llamó así, y pudiese ser porque anteriormente a Excel, Excel se llamaba Lotus, Lotus también es de la misma línea de Microsoft, pero desaparece Lotus y aparece Excel, Microsoft Excel, ¿no? Entonces, pasando eso como que de Lotus quedó eso de que era base de datos, entonces como que por ahí viene esta situación, pero descartando eso, no es una base de datos, puesto que una base de datos puede ser con muchos, pero muchos datos, en cambio Excel tiene sus limitaciones, es decir, yo puedo llegar al final de la, de las columnas, ¿sí? Y al final de las filas, ¿sí? Entonces no son infinitas, en cambio una base de datos podría llevarnos a pensar de que es infinita, ¿verdad? Pero eso va a depender del medio de almacenamiento en el que estemos. Entonces, ahora lo que vamos a trabajar es esta función Buscar over. Vamos a ver la definición y es que la definición dice que usar la función Buscar ve cuando necesitemos encontrar elementos en una tabla, fíjese bien, o en un rango por fila. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza, o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado, ¿sí? Esto nos va a permitir que Excel haga una búsqueda exhaustiva de la tabla que nosotros estamos trabajando. Veamos. En su forma más simple, la función Buscar v indica lo siguiente. Acá voy a explicar rápidamente a qué se refiere todo este, este párrafo que estamos viendo en la pantalla. Dice, igual, buscar v y entre paréntesis va lo siguiente. El primer argumento, fíjese bien, el primer argumento que vamos a ocupar o que vamos a a decirle Excel con la función Buscar v es lo que se desea buscar. Sí. Puede ser texto. Sí. Puede ser texto. Puede ser un número. O inclusive una celda. Sí. Sí. Estamos. Puede ser un texto. Si es texto debe ir entre comillas. Puede ser un número. Puede ser este, un número entero o un número decimal. Decimal. O puede ser la referencia a una celda. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente elemento que necesitamos nosotros? Aplicarle a la función. Es el donde quiere buscarlo. ¿Sí? El donde quiere buscarlo es un. ¿Un qué? ¿Un rango de? De celdas. Mira. ¿Sí? Estamos. Entonces. Ahí vamos a determinar el rango de celdas que nosotros queremos aplicar. Bueno. Luego viene el número de la columna en el rango que contiene el valor a devolver. Este es como el rango de respuesta. ¿Se recuerdan en la función buscar? Había un. Una. Un vector. De. Búsqueda. Y un vector. De. Respuesta. Entonces aquí. El rango. El número de columna. Me dice. ¿Qué columna es? De donde voy a tomar. Mi valor a devolver. ¿Sí? Entonces aquí. ¿Qué va a ir? Va a ir un. Un número. ¿Sí? Y el último valor. Bueno. Estos tres valores que he mencionado son valores obligatorios. Ahora el que. El que viene a continuación. No es necesario que lo escribamos. Si lo escribimos. Qué bueno. Pero si no lo escribimos. Excel lo toma como verdadero. Y es el factor donde se devuelve una coincidencia. Ya sea exacta. O una coincidencia. Aproximada. ¿Sí? Si yo. Quiero. Un elemento que se aproxime al valor de búsqueda. Entonces yo voy a poner. True. Pero si yo quiero que el valor de búsqueda sea exacto. O sea igual. Entonces yo voy a poner. Falso. Falso. ¿Sí? Estamos. Pero. ¿Cómo podríamos ver esto nosotros? Bueno. Más adelante les voy a explicar bien bien. Cómo es esto del true. Y del false. ¿Sí? No sé si en este. Hasta este momento. Hay alguna duda. Con respecto a la estructura. Señores y señoras. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? En el caso de mi. En el caso de mi versión. En el caso de mi versión de Excel. Puedo usar la. La fórmula de consulta B y consulta H. Para esta. Porque no me permite. No le parece buscar V. Ni buscar. H. Así es. Ok. Vaya. Vamos a hacer algo. Hugo. ¿Verdad? Cuando estemos en el ejemplo. Si me permite. Trate de abrir Excel. Y vamos a ver si podemos. Si usted puede. Realizar lo mismo que yo voy a hacer. Pero con esas funciones. Porque no. No. No sé si la versión. Ha cambiado tanto. Y también hay que ver. Si los parámetros. Que la función buscar necesita. Sean estos mismos. Son cuatro. ¿Sí? Eso por un lado Hugo. Le parece. Cuando ya esté en la parte de la práctica. Me. Me va a confirmar esto. Oye. Va a ser bien. Ok. Mario. No sé si era usted. Que tenía otra duda. No sé quién era. Si gustan. Cuando pase esto. Me levantan la mano. Para darles paso. ¿Verdad? Porque quizás Dios. Que varios tenían una duda. Levántenme la mano. Por favor. Alguien que tenga dudas. Y. Para darle. Permiso para la palabra. No sé si era Sonia. Si tenía alguna duda. Sonia. No. No. Se ha entendido. Alexandra. Juan. Boris. Sí. Se ha entendido. La estructura. Vamos a ver los ejemplos. Ok. Se está incorporando Susana. Por acá. Vamos a. A continuar entonces. Muy bien. Entonces. Vamos ahora. Verdad. Con el ejemplo. Aquí hay un pequeño ejemplo. Verdad. Verdad. Perdón. 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 Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Usando la opción de función. Buscar V. Si ustedes se fijan, nosotros acá tenemos el ID. Luego tenemos los apellidos, el nombre, el puesto y la fecha de nacimiento. Sí, no se vayan a confundir acá con el hecho de que están los, los filtros. Sí, no se me vayan a confundir por ahí con eso. Bien, vamos a analizar acá abajo. Tenemos donde dice resultado y ahí está la fórmula que vemos arriba. La vamos a analizar rápidamente. Sí, dice buscar V busca a Torres, pero si lo alcanzan a ver Torres es con Z. Sí. En la ahí dice primera columna. Vamos a obviar eso. Sí, porque no es en la primera columna. Esa es la. La segunda. Correcto. Esa es la segunda columna. ¿Verdad? Entonces. Al tener la segunda columna. ¿Verdad? Que es la columna B. En la matriz buscar en. Sí. Entonces. Entonces. B2 es 7. Es. Mi matriz de búsqueda. O sea, es desde aquí. Y. Hasta aquí. ¿Sí? Estamos. Todo esto es mi matriz busque, buscar en. O podríamos decirlo como lo decíamos antes. Entonces. Mi vector de búsqueda. ¿Sí? Pero ahora ya no es solo un vector, sino que es una matriz. Llamamos matriz a una tabla compleja. Que tiene valores de diferentes tipos. Eso es lo que vamos a consentir como matriz. Entonces. Luego dice por acá. De que. Eh. Devuelve a Miguel. Dice por acá. Fíjense bien. Esta fórmula. Esta fórmula o función que tenemos acá. Que le estoy poniendo. Me devuelve. A Miguel. Este que está acá. ¿Sí? ¿A quién está tomando acá esta función? Como el patrón de búsqueda. A B. Torres. A B3. Mario. ¿Sí? Sí. Torres. Exacto. A B3. Que está acá. Mira. Entonces le estamos diciendo. Que lo que está en B3. Me lo busque en este rango. De celdas. Ah. Ok. ¿Y qué es lo que quiere que le demos? Eh. Como respuesta. Ah. Lo que está en la segunda columna. Eso significa C2. ¿Ven? ¿Y quién está en la segunda columna? Si está en la primera. Esta va a ser la. Segunda. Por eso el resultado. Mario. Aquí es. Bien. Correcto. Y fíjense que al final aparece un falso. ¿Sí? El falso que dijimos que permitía hacer con respecto a la coincidencia. Aquí está, ¿verdad? El valor falso devuelve una coincidencia exacta. ¿Qué quiere decir? Que debe de ser. Igual. ¿Sí? O sea que aquí. Si yo busco a Torres con Z. Siempre me va a devolver a Miguel. Pero si yo le hubiera puesto en lugar de falso. Verdadero. Entonces. Me tendría que haber buscado algo que se aparezca a Torres. Imagínense que aquí en lugar de Hermosilla dijera Torres con S. Hay una probabilidad de que ese Torres con S. Me lo muestra primero. Aquí. ¿Sí? Por eso decimos de que si usamos falso. Va a ser exacto. Y si usamos. True o verdadero. Va a ser aproximado. ¿Sí? Veámoslo en la práctica. Vamos a abrir por acá. Mi Excel. Me confirman ustedes si pueden visualizar. Mi hoja de cálculo. Excelente. Gracias Mario. Muy amable. Excelente. Vaya. Fíjense bien que yo tengo acá. Una hoja de cálculo. Que tengo nombre, teléfono, año. Este podría ser un directorio telefónico. ¿Verdad Mario? Entonces nosotros. Obviamente. Este. Contamos con. Que. Si alguien. Por ejemplo. Yo soy. Yo soy trabajando en una empresa. Y. Bueno. Me ha tocado el área de la secretaría. Por decirlo así. Y me piden un nombre. Un. Que les comunique. ¿Verdad? A cierta área de la empresa. A un número determinado. Pero. Yo no conozco. Ya sea. El número de esa persona. Entonces yo puedo. Fácilmente. Buscarlo. Haciendo esto. Una búsqueda. Para poder obtener. Los datos que me interesan. En este caso. Sería. El número de teléfono. ¿Sí? Muy bien. Acá yo solamente. Tengo diez. Pero. ¿Qué tal si mi. Pequeña. Base de datos. En Excel. Es de unos quinientos. O mil. Por ejemplo. Clientes. Y. Me están pidiendo. Que los comunique. Con uno. Con un único. Nombre. ¿Verdad? Entonces. Necesito yo tener. Esto a la mano. Esto es algo. Que nos puede servir a nosotros. Y nos puede ayudar. En múltiples maneras. ¿Sí? Así es que. No despreciamos mucho. Esta función. Ya que. Nos puede llegar a. Inclusive. A ser más productivos. Dentro de una empresa. ¿Verdad? Muy bien. Veamos. Aquí. Lo que. Tenemos acá. Es un pequeño formulario. Como un formulario de búsqueda. Yo aquí. Deberé de poner el nombre. Carlos. Y obtener aquí. Al darle enter. Su número de teléfono. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo paso a paso. Primero vamos a. Iniciar con la función. ¿Verdad? Entonces. O fórmula. Con el signo igual. Vamos a escribir. Buscar. B. Ok. Hugo. Por favor. Ahí. Si ya abrió Excel. ¿Verdad? Puede probar. Con la función. Que me decía. Y me. Y nos confirmen. Dentro de un momento. Ok. Bueno. Luego de. Ok. Luego de que. Hemos puesto. Buscar V. Ahora voy a. Al valor buscado. ¿Quién va a ser mi valor buscado? A. F1. Porque F1. Ah. Porque es donde. En la celda. A donde yo voy a escribir. El nombre que estoy buscando. Entonces. Hasta ahí está. Mi valor. Buscado. Ahora. Le me pregunta. ¿Cuál es la tabla matriz? O sea. La tabla. Donde se va a hacer. Donde. Donde vamos a tomar. Los valores. De búsqueda. Entonces. Voy a seleccionar. Desde aquí. Hasta aquí. Es desde. A2. Hasta C. 11. Mira. Siguiente valor. Punto y coma. El indicador de columnas. Fácil. Si yo ando buscando. Aquí el teléfono. La columna que necesito. Es la. Segunda. Mira. Entonces. Solamente pongo. Dos. Y por último. ¿Qué me falta? Veamos. Punto y coma. ¿Ah? No va el punto y coma ahí. ¿Cómo no? Ahí está el punto y coma. Falso. Correcto. Aquí escribimos falso. Y cerramos. El. Paréntesis. Y ahora nosotros podemos dar enter. Y mira. Aquí cuando puedo. Ahora que está Carlos. Me dice. El número de Carlos es el 386. 09 53. Ok. Si yo borro Carlos. Me va a poner el error. Este que teníamos ayer. Con buscar. Se recuerdan. ¿Sí? Y se recuerdan que. También teníamos una forma. Para. Eh. Quitar eso. ¿Verdad? Para que no se viese. Ese error. Nos veníamos aquí. Y le agregábamos una función. Sí. Si F1. Es igual. A comillas dobles. Entonces. Si está vacío. Que lo deje vacío. Y si no. Que haga la búsqueda. Con V. ¿Verdad? Y hoy sí. Miren. Hoy la función. No me muestra. Eh. Si está vacía. No me muestra. Ningún error acá. Ok. ¿Preguntas acá? Sonia. No sé si hay alguna duda. ¿Preguntas? Sí. No la entendí. ¿Por qué? ¿Por qué puso dos? ¿Por qué puso dos? Esa parte no la entendí. Ah. Ok. Ok. Muy bien. Eh. Acá tengo que. Ustedes saben de que vamos a buscar de izquierda a derecha. Y vamos a empezar. Ajá. De. De forma descendente. Por decirlo así. En la primera búsqueda que hace. La función es. Desde Alonso. ¿Sí? Alonso. Brenda. Carlos. Diana. Enrique. Julieta. Y llega hasta ahí. ¿Sí? Entonces. Sí. Ese dos. Eh. Sonia. Me indica la columna. De la cual vamos a tomar el valor de respuesta. Por ejemplo. Aquí. Ah. Ok. Aquí es dos. Porque quiere el número de teléfono. ¿Sí? Y ahí en ese caso. Perdón. Este. ¿Por qué no puso B? Nace el dos. Y tendría que ser B. ¿Verdad? Porque es el dos. Es la columna B. Es la columna dos. Sí. Pero es la columna dos. Ojo ahí. Vaya. Vean esto. Ahí ya no va a ser. Ya no va a ser letra. No va a ser número. Correcto. Porque aquí dice. ¿Por qué segunda columna? Porque si ustedes se fijan en los valores. En los. En los parámetros que me pide la función buscar V. Dicen. Primer valor. Valor buscado. Ah. SF1. En la celda. Donde escribo el valor. Luego. La matriz tabla. Es toda la tabla que yo. Con la que yo voy a trabajar. Ah. Es desde A2. Hasta C11. Luego dice. Indicador. Columna. Dice. El indicador columna. Lo que me dice es. En qué columna. Está. Mi factor respuesta. Alonso. No sé si. Sonia. Se entiende ahí. Y van a entender con el siguiente. Con el siguiente ejemplo. Y por último. El rango. Que es. Si le vamos a poner. Falso. O verdadero. Si. Ok. Vaya. Veámoslo acá. Voy a poner. Fabiola. Fabiola. Ok. Fabiola tiene el número. 509. 91. 47. ¿Qué tal si quiero. El año. Al que le corresponde. Ese pedido. Que hizo Fabiola. A. Entonces pongo. Igual. Buscar. V. Véanlo bien. Ya no quiero el teléfono. Hoy quiero. El año. Entonces le digo. Que lo busque. Por. Fabiola. ¿Verdad? Luego. La matriz. Es la misma. Luego. Ahora ya no es la columna 2. Ahora el año. Está en la columna. Tres. Y por último. Que sea. Coincidencia exacta. ¿Ven? Entonces. Ese tres. Que está ahí. Lo. Lo único. Que está haciendo. Es. Lo único. Que está haciendo. Ese tres. Es diciéndome. En qué columna. Está. El valor. Que voy a tomar. Como respuesta. No sé si hoy quedamos bien. Sonia. Alonso. Boris. Sí. Ya. Ya entiendo. Gracias. Ok. Muy bien. Entonces. Sonia. No. No entiendo. Hola. Sí se entendió. No entiendo. No. Sí se entendió. Vaya. Sí. Entendió. Ok. Entonces. Permítame un segundo. Vamos a ver por acá. Ok. Me confirma si pueden ver mi pizarra. Por favor. Sí se ve. Ok. Gracias. Muy amable. Muy bien. Sonia. Y demás compañeros. Vamos a asumir. Que yo tengo una. Dos. Tres columnas. Sí. Y. Tenemos. Una. Tres. La voy a dejar como afuera. Para que no. Para que se logren notar. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Sonia. Y para todos. Aquí tenemos. Aquí tengo. Fíjense bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco celdas. Aquí está el seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y aquí está. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. O sea. Tengo quince celdas. Sí. Un. Aquí. Sí. Ok. Vamos a poner aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Acá tenemos. A. A la columna A. A la columna B. Y a la columna C. Muy bien. Alguien que me recuerde. Cómo es la función. Buscar. Que estamos haciendo ahorita. Es igual. Buscar B. Era F1. ¿Verdad? F1. Luego. Iba a ser. Desde A1. Lo voy a poner aquí. Desde A1. Hasta. C5. Luego vamos a dejar un espacio. Unos guioncitos. Voy a poner falso. Voy a cerrar paréntesis. Ok. Para explicarle. A la compañera I. Lo más fácilmente posible. Ok. Yo por acá tengo. A F1. Asuman que esta parte de aquí. Es la celda F1. ¿Sí? Y en F1. Yo voy a escribir. Mi valor de búsqueda. Sonia. ¿Sí? Aquí voy a poner yo el nombre de Fabiola. Por ejemplo. ¿Sí? Y mi resultado. Me lo van a dar en la parte de abajo. ¿Yo qué le estoy diciendo acá? Fabiola es mi parámetro de búsqueda. Lo que yo voy a buscar. ¿Sí, Sonia? Sí. Ok. Mire bien. A1. Dos puntos. C5. Es todo esto. Mira. Sí. La parte de lo de falso. es si nosotros queremos. En este caso. Que el valor de búsqueda sea exacta. O igual. A lo que dice en F1. Que en este caso. Es esta parte que está acá. ¿Sí? Ajá. Falso es. Exacto o igual. Exacto o igual. Ah, ok. Vaya. Pero este valor. Donde usted me tiene la duda. Este valor. Sonia. Es el valor. De la celda. A la que se va a hacer referencia. Si le pongo 1. Va a ser esta. Si le pongo 2. Va a ser esta. Y si le pongo 3. Va a ser esta. Entonces. Si regreso aquí al texto. Por ejemplo. Y aquí le pongo. Que en lugar de los guiones. Le vamos a poner 2. 2. Entonces. ¿Qué va a pasar ahí? Que el valor. De donde va a tomar la respuesta. Que me va a mostrar. En este cuadrito. Va a ser de esta columna. ¿Sí? ¿Sí? Entonces. Ese 2. Ese 2. Que usted está viendo ahí. Es la columna. De donde se va a tomar el valor. Que se va a mostrar. En la celda. ¿Sí? En la celda. Ajá. Sí. Fíjense bien. Que yo. Yo bien. En el. En el caso del ejemplo. Del Excel. Por ejemplo. Voy a regresar a mi Excel. En el caso de Excel. Cuando busco el número. Yo le pongo 2. ¿Por qué? Porque a lo. Donde dice nombre. Es la columna 1. Y yo necesito el número de teléfono. Que es la columna 2. Por eso va el número. 2. 2. Ok. Y en el de abajo. Como necesito el año. Ya no pongo 2. Sino que pongo. 3. Correcto. No sé si ahora. Se ha comprendido bien. Lo que significa el indicador de columnas. Sí. Ok. No sé si alguien más tiene alguna duda. No sé si alguien más tiene alguna duda. No. Ok. Fíjense que para la próxima semana. Traigo otra nueva modalidad. Se la voy a compartir desde ya. La próxima clase. Perdón. La próxima semana. La modalidad la vamos a trabajar de manera en que ustedes vayan conmigo a la par. Haciendo el Excel. Sí. Yo les voy a decir. Hagan esto. ¿Verdad? Y. Este. Ustedes van a ir trabajando en Excel. Voy a tratar la manera de tener. Ya las hojas de cálculo. Solamente para que ustedes ingresen alguna información adicional. ¿Verdad? Para que también. Trabajen en su propia hoja de cálculo. Y pues. Podamos nosotros. Desarrollarla. Ok. Entonces. Vamos a hacer. Un ejemplo más. Si gustan. Me pueden ayudar también. Y si gustan. Sería bueno que lo fuesen desarrollando también ahí en sus. En sus computadoras. Vamos a poner aquí. Nombre. Ido. Vamos a colocar. Primer periodo. ¿Verdad? Entonces. Nota 1. Nota 2. Prueba objetiva. Promedio. Y aquí vamos a poner. Eh. ¿Cómo se llama? Resultado. Ok. Bien. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer sencillo. Para que ustedes no. No se vayan a complicar ahí. ¿Verdad? Si pueden ir haciendo conmigo la tabla. Hagámosla por favor. ¿Verdad? Para que ustedes vayan. A la par mía. Vamos a insertar un ID por acá. Carnet le vamos a poner. Porque casi siempre es carnet. Lo que ocupamos. Bueno. Estamos de estudiante. Entonces. Vamos a poner. Vamos a poner. TG. 0, 0, 1. 10, 20, 22, 1. Le vamos a poner. Entonces. Vamos a correr esto. Hasta por acá. Ok. Vamos a copar los nombres de acá. De estas. De estas personas. Para que. Nos sirva. ¿Verdad? Ok. Yes, sirvo. Yes. ласт. That's it. Yes. Ok, muy bien. Vamos a ver si nos podemos ordenar de forma ascendente. Creo que no me la agregó por el código, creo que fue. Bueno, vamos a dejar así. Vamos a poner notas. 860, 780, 450, 670, 880, 9, 10, 560, 1, 5. 1, 780. Esto ustedes, esto es relleno, ¿Verdad? Para que nosotros podamos trabajar con los valores. Recuérdense aquí aumentar o disminuir, ¿Verdad? Decimales. Salieron bien mal en la segunda prueba. Solo hubo un 9 y un 8. Y en la prueba objetiva, todos sacaron 8. Bien raro. Bien, vamos a ver. Entonces, ustedes ya saben cómo se aplica el promedio. Así que en esto no lo voy a, no me voy a tardar. ¿Verdad? Y calculamos el promedio. Bien. Además de eso, aquí vamos a calcular si aprobó o no. Me ayudan con esto. Esto ya es una parte práctica, ¿Verdad? ¿Cómo sé si una estudiante ha aprobado cuando la nota mínima es 7? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo sería la función? Igual buscar si. No, 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 no. Ahorita, este, estamos terminando esta tabla para luego hacer la tabla de, de búsqueda, Mario. ¿Cómo sería en este caso? Para evaluar el promedio, perdón. ¿Sí debe ser mayor? ¿Sí debe ser mayor que 7 para aprobar? Aprobado. Igual sí. Igual sí. Ajá, muy bien. Igual sí. Paréntesis. Ajá. Paréntesis. Ajá, promedio. Luego tenemos que ver el promedio si es mayor. Mayor o igual que 7. Es 7. Ok. Si es mayor o igual, entonces. Aprobado. Aprobado. Si no. Reprobado. Reprobado. Correcto. Cerramos paréntesis y ya. Excelente. Muy bien. Ahora esto solamente lo arrastramos. Muy bien. Aquí viene lo bonito. Yo necesito en este momento tener a la mano, ¿Verdad? Una opción de búsqueda. Buscar. ¿Sí? Por nombre. ¿Sí? Y que me diga el estatus. ¿Ok? Esto es solamente para garantizar ahí que, ¿Verdad? Que nosotros entendamos que, ¿Qué es lo que se está queriendo hacer? ¿Ok? Al final los colores son indistintos. Ahí ustedes. Háganlo lo más bonito. Entonces aquí. Es donde yo voy a poner el nombre del estudiante que quiero buscar. ¿Sí? Y aquí me tiene que aparecer el rojo con negrita y con subrayado y tamaño 12, si está aprobado o no. Entonces, veamos. Vamos a poner el signo igual. Y vamos, perdón, este es abajo, perdón, perdón. Vamos a poner aquí el signo igual y vamos a buscar B. ¿Sí? Van conmigo, ¿Verdad? Van conmigo. Esto se lo voy a mandar por ahí para que se diviertan un poco. Ahora ponemos el valor de búsqueda, que en este caso es K3. Luego, le vamos a decir nuestro parámetro de búsqueda. Y es todo esto, ¿Verdad? Ahora, el rango, el indicador de columnas. ¡Ojo, Sonia! El nombre es en la columna 1, el apellido es en la columna 2, la primera nota es en la 3, la nota 2 es en la 4, la prueba adjetiva es en la 5, el promedio es en el 6 y yo necesito su estatus, que está en el 7. Entonces, ¿Entonces qué indicador de columna voy a colocar? 7. Correcto. Por último, le voy a dejar falso, porque yo quiero que sea exacto. ¿Ok? Cerramos y le damos Enter. ¿Por qué me aparece ese error? Porque no le puse el sí, ¿Verdad? Al inicio. Pero bueno, vamos a buscar entonces a Fabiola. Si le doy Fabiola. ¿Cuál es el estatus de Fabiola? Rubido. Correcto. Correcto. Entonces, ella aprobó, ha aprobado, podríamos decir la materia, no podríamos decir el año, pero aprobó. Entonces, ojo con eso, ¿Sí? No sé si ahora podemos ver un poquito. Aquí vemos que solo son 10 alumnos, pero ¿Qué pasaría si tuviéramos la nómina de un centro escolar, por ejemplo? ¿Verdad? Aquí hay varias cosas, aquí podríamos tenerlas por grado, por sección, ¿Verdad? Y eso nos hace mucho más fácil una búsqueda. Pero cuando tenemos la base de datos neta del centro escolar o del complejo educativo, ¿Verdad? En este caso, estamos revisando notas, ¿Verdad? Entonces, ojo, ahí sí nos, se nos es más fácil, porque con una cantidad bastante grande, pues se nos hace todavía mucho más fácil, ¿Verdad? Usar este tipo de funciones. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Vaya, ¿No hay preguntas? No. Ok. Les voy a dejar esta captura en el WhatsApp. Permítanme. Les voy a dejar esta captura en el WhatsApp. Y espero que me den respuesta por medio de un mensajito, ¿Verdad? Por ahí. Ok. Les estoy dando la captura y necesito que me, ¿Cómo sería la fórmula para ese, ese que hace falta abajo de, de estatus? ¿Sí? Ese es un pequeño, pequeño ejercicio. Eso no va a llevar mucho tiempo, pero espero sus respuestas. Bueno. Bueno. Para finalizar. Igual, ¿Verdad? Que el día de ayer, por ahí les voy a estar proveyendo de lo que es el paso a paso del ejercicio que resolvimos. ¿Sí? Aquí pueden leer la explicación, ¿Verdad? De todo lo que hemos hecho. Y también cómo se usa basado en el, en la ventana de argumentos de función. ¿Sí? Por ahí están los que son los valores obligatorios. El valor buscado. La matriz buscar en, que también es obligatoria. El indicador de columnas, que también es obligatorio. Y el, la zona del ordenado, que ese puede ser que lo escribamos o no. ¿Verdad? Y aquí está el ejercicio que hemos desarrollado por ahí. En sus cuatro pasos. ¿Verdad? Perdón. En sus seis pasos. Aquí lo tenemos. ¿Vean? ¿Sí? Para finalizar. Bueno, esto es lo que sería nuestro, nuestra ventana final. ¿Verdad? Y eso lo hicimos ya en la demostración. Ahora bien. Esta es su siguiente asignación. Como lo hicimos el día de ayer. Yo les voy a proveer a ustedes de esta presentación en PDF. Para que ustedes puedan ver el video y replicar el contenido. Ok. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Les voy a hacer llegar en este momento lo que sería el archivo de PDF. Sí. Este ahorita les está cargando en la, en el chat. Me confirman por favor si lo ven. Y también está cargando en, en el grupo de WhatsApp. Ok. No sé si hay alguna pregunta. Me confirman si ya les cayó el, el, el archivo de Excel. Perdón, el archivo de PDF en la zona de chat. Por ahí va a estar. Aquí me dice que ya cayó. Ok. Ok. Gracias Alexandra. En un momento va a caer ahí en el WhatsApp. Estoy teniendo. Ok. Ya. Ya. Ya cayó. Sí. En un momento. Este. Ya les cayó, ¿Verdad? El PDF, sí. Ok. La imagen les, se las mandé al, al, al WhatsApp. Gracias Juan. Sí. Sí. Ya está. Ok. Muy bien. Bueno, recordarle, ¿Verdad? Nuevamente invitarlos a que ingresen a la plataforma, señores. Sí. Eh. Porque, eh, recuérdense que llevamos un ritmo y ese ritmo tenemos que mantenerlo. Ustedes deben desarrollar sus actividades, eh, en tiempo y espacio para que después no vaya a haber ningún inconveniente. Y para que se les pueda emitir su diploma, ¿Verdad? El diploma que, eh, estará acreditado por INSAFOR y también por inglés corporativo. Este, ya con esto que hemos visto ahora, espero que ya, eh, puedan resolver el laboratorio dos de esta semana, ¿Verdad? Y este, si tienen un tiempito, ¿Verdad? Revisen el tema de mañana. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que cuando vengan acá, pues, ya tengamos una, una pequeña idea. Tómense el tiempo. Yo sé que ustedes son personas que están trabajando, ¿Verdad? Y tienen su tiempo, digámoslo así, eh, medido, ¿Verdad? Pero al final, este, va a valer la pena el hecho de que nosotros podamos desarrollar todas estas, estas diferentes, eh, conocimientos y ponerlos en práctica en nuestro lugar de, de trabajo. ¿Verdad? Eh, por mi parte, si no hay ninguna duda, si no hay ningún, ninguna pregunta, pues, nos vamos a quedar hasta ahí. Y recordarles, por favor, eh, que realicen el ejercicio de la duda que les mandé, ¿Verdad? Por medio de WhatsApp, eh, que es el, la captura de, de, de la página de Excel, donde ustedes me tienen que poner, eh, la fórmula de la nota final, ¿Verdad? Y me la pueden hacer llegar siempre ahí, a través del grupo de WhatsApp, no hay ningún problema, ¿Verdad? Ahí nos retroalimentamos todos y podemos compartir todo el conocimiento, eh, con los demás. Muy bien, bueno, si no hay más, pues, nos quedamos hasta ahí, ¿Verdad? Nos veríamos el día de mañana a la misma hora. Feliz noche para todos. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.